Enemigo muerto Otra baja Otra UAV a la espera de órdenes Es historia Otra baja Relámpago a la espera Enemigo muerto Llegamos a su posición Ordenados para relámpago Dos bajas confirmadas Helicóptero cultivo a la espera Acrevillado Recarga Uno menos Objetivo casi completado No se rindan UAV aliado en camino Recarga táctica Exister länger Usted Segura Esa Un 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 ¡Gracias!